Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vámonos con más. Hatchison Ports y Cade presenta Crónicas Portuarias en Conexión B, análisis, entrevista. Y ya está listo Miguel, Salvador Rodríguez Azueta con nuestras Crónicas Portuarias de hoy. Adelante Miguel, muy buenas tardes. Jorge, muy buenas tardes amigos. Pues esto, también son buenas noticias porque hay un boom automotriz en México. Que pues me van a decir, bueno, las personas que pueden cambiar o comprar un auto nuevo, pues son las personas con más recursos. Pero no, o sea, esto ayuda, ayuda a toda la industria, a toda la economía. A las personas que, imagínense nada más, pues llevan su comisión como vendedores. Entonces, esto es importante comentarlo. Bueno, Jorge, gracias a la revista T21, nos acabamos de enterar que, bueno, que hay un crecimiento exponencial en la venta de automotores, de autos. De enero a septiembre se vendieron 975,841 automóviles, Jorge, nuevos. Esto superó, por supuesto, el 2022. Y de enero a septiembre, pues hay un 66% de vehículos que se adquirieron de importación. O sea, estos son 645,000. Que China, vaya, saturó, saturó a todos los puertos, Jorge. Y bueno, pues la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, que es su director general para Veracruz y Tabasco, Luis Carlos Palomar Mendoza. Pues tuvimos la oportunidad de platicar con él y nos dijo que efectivamente hubo una franca recuperación comparado con lo que había ocurrido en la pandemia. Pero no solamente eso, sino también la escasez de chips que ocurrió en el 2022. Te acordarás, Jorge, que muchos automóviles ahí se quedaron por falta de estos elementos electrónicos. Hubo una baja venta, un 18% más todavía del 2021, pero ya en octubre se recuperó con 24% arriba del año 2022, con 52,000 unidades. Y bueno, para octubre ya está en un 34% más en comparativa con el 2022. Le agradecemos a Luis Carlos Palomar Mendoza, director general de esta asociación, y a Gerardo Gómez Barquín también por darnos el tip para poder platicar hace unos momentos y que nos comentara estos datos que son muy interesantes, Jorge. Porque nos habla de una nivelación a nivel nacional de estándar en los automóviles, un crecimiento, y yo digo que exponencial porque efectivamente después de la pandemia, bueno, pues se había mantenido la venta de automóviles, se había bajado incluso. Y luego vino el problema de la falta de elementos como estos electrónicos, como los chips. Pero bueno, ya esto se está recuperando. Esperemos que el 2024 nos traiga mayores noticias y sobre todo buenas en los puertos, porque pues esto nos da una seguridad de que la situación económica, si bien se está estabilizando y está creciendo, pues al menos no vamos para atrás, Jorge, como otros países. Y que, bueno, que los puertos mexicanos sigan teniendo este crecimiento también para albergar a todos estos automóviles que van llegando. Y aprovecho para que los amigos de la nostalgia se den una vuelta por las bodegas que fueron de los automóviles ahí en el Paseo del Malecón. Ya está siendo demolida. Tómense la foto porque pues es parte del recuerdo de la historia de Veracruz. Pero eso lo vamos a comentar en nuestra sección de Veracruz en la Cultura. Por el momento, Jorge, pues esta es la información para Crónicas Portuales. Así es, Miguel, y son buenos datos porque además hay que hacer notar el funcionamiento y el beneficio que deja la industria automotriz, porque es de entrada y salida. Es decir, aquí estás hablando sobre la importación, sobre todo que inundaron los autos chinos, que cabe mencionarlo, no hay que quedarse con la falsa idea de que son vehículos chafitas y que son de mala calidad, ni mucho menos, traen ya una tecnología de punta. Realmente sí son vehículos que además te dan garantías en las mismas agencias de 10 años o un millón de kilómetros por cada una de las unidades, dependiendo cada una de ellas, por supuesto. Y esto pues sí conlleva que se acelere todo lo que tuvo que ver la industria automotriz, la venta de carros nuevos con relación a la pandemia, por lo que comentaste, la falta de estos chips electrónicos y hubo una escasez en la producción. Por ende, estaban elevadísimos los precios de los autos usados. ¿Por qué? Porque era lo único que había. Lo que había. Oferta y de demanda. Sí, claro. Ahora bien, ya también ha ido menguando ya también esta circunstancia. Y bueno, pues ya el beneficio que trae la venta de carros nuevos aquí en México. Ahora bien, la parte de la salida, la exportación. No hay que olvidar que en nuestro país tiene entre una de sus principales fuentes captadoras de divisas es precisamente la exportación automotriz. Y está entre el número uno y el número dos, porque bueno, pues cada vez llegan más remesas de nuestros con nacionales en los Estados Unidos. Y bueno, pues es parte del irse peleando el primer lugar o el segundo lugar de captación de divisas a México. Pero ha habido años y momentos que realmente la exportación automotriz está en primer lugar. Así es que no es menor, al contrario, es uno de los grandes motores económicos del país. Y todo esto se da a través de los mismos puertos nacionales. Efectivamente. Y tener un puerto como el que tenemos nosotros, Jorge, pues es motivo de orgullo y aparte de satisfacción. Por supuesto. Claro que sí, Miguel. Pues como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Muchas gracias a Miguel Salvador Rodríguez Azueta con nuestras crónicas portuarias de hoy. Hutchison Ports y Cabe presentó Crónicas Portuarias en Conexión B. Análisis Entrevista. Y con esto llegamos al final de Conexión B. Análisis Entrevista por hoy. Mañana la cita es aquí, en punto de las cinco de la tarde. Pásela muy bien.